Abran sus ojos, ahí se cae una persona. Tráela para acá. Lora, señores, se colaboraron, no saben ni a dónde están. Cuando se manifieste un demonio, se trae para que el pastor la libere. Me escucha, me escucha como el diablo está gritando. Es el diablo. ¿Qué te está pasando? No quiero matar a esta mujer. ¿Quién eres tú? Jessica. ¿Quién eres tú que quieres matar a esta mujer? Jessica. El diablo está gritando por el que te está cayendo fuego del cielo. Está diciendo que quiere matar a ella. Efectivamente, el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y el señor Jesucristo ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Es así, diablo? ¿Por qué gritas? Porque me están quemando. ¿Quién eres tú que te estás quemando? Soy Jessica. Jessica Zovegra, mi hija. Habla claro, diablo. Jessica. ¿Quién es Jessica? Jessica Zovegra. ¿Quién es Jessica? Me están quemando. ¿Quién es tú que te estás quemando? Ay, Jessica, me están quemando. ¿Te gustan los ayuntos en iglesia? ¿Te gustan los ayuntos en iglesia? ¿Te gusta la cosecha? No. No. ¿Tú has puesto por allá una persona para que ayunemos 30 días, sí? Sí. Sí. ¿Quién te ha puesto esto? Sí. Sí. ¿Quieres que ayunemos 30 o 31 días? Sí. Sí. Este es el que le ha puesto a la persona para que hable de parte de Dios que no ayunemos 31, sino 30 días. Y el pastor está anunciando 31. Oye, diablo, el pastor está anunciando 31 días. ¿Y eso quieres que hagamos o no? No, porque sabe que un día que no ayunemos, terminan los ayunos. ¿Por qué no quieres que ayunemos en iglesia apenas a estar cosecha? Porque hay sanidad. Hay sanidad. Porque hay sanidad. ¿No quieres que haya sanidad? No. El diablo sabe. Esos frutos. Está diciendo que no quiere que se ayunen porque aquí hay sanidad. Y justamente la sanidad es por los ayunos. Y las oraciones. Ay, 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 qué malo. Ay, 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 qué malo. ¿Tú estuviste en Mórope? Sí. Yo estaba en Mórope. Sí. ¿Qué le dijiste al pueblo? Que lo voy a matar a esta mujer. No vas a matar. Posiblemente va a morir. Porque la Biblia dice que cualquiera que profetice en el nombre de Jehová, y Jehová no dijo, va a morir. Y el diablo ya sabe. Eso dice la Biblia. Cualquiera que profetice en el nombre de Jehová, y no sea Dios el que le hizo hablar, el profeta va a morir lamentablemente. Oye, demonio. ¿Y por qué estás gritando? Porque me están quemando. ¿De quién en la iglesia pende a gustar a cosecha? Sí, me están quemando. Habla. Me están quemando. ¿Por qué está quemando? Porque Dios es fuego consumidor. Usted no lo vea el fuego, pero ahí está el fuego. Dios es Espíritu Santo. Vamos a verlo para que esta mujer se libere. Quema Jesús, Espíritu, demonio. Sal, cae por ti. Cae por ti, salga. Gloria, gloria, gloria a Dios. Libera, Señor, libera, Señor. En el nombre de Jesús. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal. Nombre de Jesús. Sal, demonio.